hola qué tal amigos cómo están espero que muy bien bueno pues voy a intentar cantar una canción del ladrón después es un grupo mexicano no este ladrón de robar es otra es otra cosa es un grupo de música muy romántica mexicano que yo creo que bastantes lo conocen canta canciones muy bonitas esta es una de ellas espero que les guste y esto dice así porque tú eres tan buena tengo amor que retiraré y yo tengo que marchar me da mucha pena mi vida está sucede y espero que comprendas que el amor a veces muere los sueños a sus riendas es difícil decir adiós es difícil sentir el valor el valor de decir que no vas a volver cuando mucho se quiere es difícil decir adiós cuando seque en tu corazón es que llores solo yo tú me quieres y yo no tengo mucho miedo que el amor a veces muere los sueños a sus riendas y yo espero que comprendas que el amor a veces muere los sueños a sus riendas es difícil y yo espero que comprendas Es difícil decir adiós, es difícil sentir el valor, el valor de decir que no vas a volver cuando mucho te quieres. Es difícil decir adiós, cuando se cae en tu corazón, que soy yo y soy yo, tú me quieres llorar y a mí mucho me duele. Es difícil, es difícil decir adiós, cuando se cae en tu corazón, que soy yo y soy yo, tú me quieres llorar y a mí mucho me duele. Es difícil, bueno creo que no salió demasiado bien, perfectamente ahí verdad, pero la idea es que les guste con mucho cariño para todos ustedes. Y pues ya va a aparecer también por ahí Andy, cantando alguna canción también verdad, lo vamos a estar metiendo ya gracias a ellos un poco más recuperado. Así de que ya va a aparecer por ahí los videos, así de que no se lo pierdan y suscríbanse a nuestro canal ahí Andy y José. Así de que ya va a aparecer.